Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a bordo muchachos. Continuamos nuestro modo carrera en el FIFA 17 de la mano del gran José Chipcha, que ya lleva 84 de valoración. Recuerden que este señor ha prometido llevar el equipo a lo más alto del fútbol mundial, en lo más alto de la tabla, ganar las competiciones europeas, todo lo ha prometido. Y tiene serias aspiraciones para ir a la selección Colombia. Esperemos a ver qué sucede muchachos. Hoy tenemos encuentro europeo, ¿no? Hoy tenemos encuentro por Europa League. Tenemos al Schalke 04 como rival, así que vamos a darle el X-Play. Recuerden que venimos de ganar por Liga ante el Leicester City 2x1. Hoy vamos a ir a jugar... No, perdón, vamos a recibir al Schalke 04 en nuestra casa muchachos. Así que sin más, ¡Lexplay! Bien chicos, de fondo el hermosísimo Old Trafford, 10 de la noche. Muy, muy pendientes a este partido, chicos. Espero que haya traído una buena chaqueta, una buena bufanda, porque hace un frío espantoso en este momento en el Manchester. En Manchester, perdón, en Inglaterra. Hoy quiero invitar a todos los nuevos al canal, chicos. Que si les gusta mi contenido, si les gusta mi forma de hacer esto, pues nada, me apoyen, apoyen mi proyecto de YouTube, dándome un like, comentando, dándome sugerencias para este modo carrera. Suscribiéndose, obviamente, lo más importante, dejando las notificaciones activas. De esta forma, nos van a estar pendientes. También no olviden que aquí encontrarán los pronósticos del fútbol mundial, ¿no? De lo más relevante que suceda en las grandes ligas del fútbol mundial. Y primordialmente nuestra Liga Águila, que ya se avecina, muchachos. Vamos rápidamente viendo por última vez, antes de la previa, o bueno, en la previa del partido a Cristiano Ronaldo. Vamos a darle rápidamente el let's play a esta vuelta, chicos, a ver qué sucede. Vamos por tres punticos más, ¿no? Muy bien. Uy, Cristiano, falta. No lo tumbaron, muchachos. ¡Péguele! Uy, no puede ser. Muy bien, Martial, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Colazo! ¡Uy, no puede ser, Jamesillo! ¡Por Dios, te la taparon, men! El señor José Chipcha, pensándola. Como fue, madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi pupilo? Pupilo, con mi pupilo, James Rodríguez. El Manchester United quiere el gol. Muy bien, muy bien. Lo vi como dudoso porque no era el perfil de Paul Pogba. Pero, efectivamente, muchachos, gol de Paul Pogba. Muy buena jugada por parte del Manchester, chicos. Y iniciamos ganando esa vuelta, ¿no? Rápidamente, miren ahí, lo tienen. Estaba pegando como mal, como no sé qué. En fin, uno por cero. Los aficionados del Manchester, no olviden que también tenemos pronósticos del Manchester. Es nuestro invitado especial al canal, muchachos. Pronósticos de la vida real, ¿no? Del fútbol, en la liga o en la copa o en donde sea que esté jugando el Manchester. Ahí vamos a estar apoyándolo. Ahí tenemos a James Rodríguez. Ander Herrera. Muy bien, Paul Pogba. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. Pensé que ya no iba a entrar. Un poco de dab. Un poco de dab. Ahí lo tienen. Veamos la repetición. Muy bonita la asistencia de Paul Pogba. Miren esa jugadita que se hizo. Le mamagallo al defensor. Y Ibrahimovic sin pensarlo demasiado lo acomodó. Y toda la razón, Manolo. Dos por cero. Excelente. ¡Uy! ¡Ander Herrera! Ha sido un disparo, muchachos. ¡Uy! No alcanzamos. Un poquitico embolatado. ¡Opa! ¡Uy! 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 Bailó como se le antojó a este señor. Vean eso. Y miren eso. Eso es un gran gol. Dos por uno. Que lo veo repetido. Me gusta más que antes. Vamos a ponerle moral. A empatar el tres. A ser el tercero más bien. ¿Por qué? Pero que... ¡Ay! ¡No me jodan! ¡Uy! 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 De hecho, final del primer tiempo. ¡Excelente noticia para el equipo! Dos por uno. Nos hicieron un golecillo, pero vamos a tratar de mejorar esta vaina. Bueno, bien, bien, bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paul Popa! ¡Muy bien, Paul Popa! ¡Ay, no! ¡Ibrahimovic! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, Ibrahimovic! ¡Usted le tapan todos los disparos, hermano! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Nuestro portero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué excelente! ¡Quitaría! ¡No acabaste de entrar y casi que no! ¡Hola! ¡Golazo, muchachos! ¡Excelente! ¡Mírenlo! ¡Paul Popa gana esa batalla ante el defensa, ¿no? ¡No se conforman con ganar! ¡Miren el resultado! ¡Muy bien! ¡Tres por uno! ¡Ya es goleada! ¡Excelente, muchachos! ¡Valencia! ¡Final, final, chicos! ¡Nada más! ¡Vamos rápidamente a continuar! ¡Tres por uno! ¡En nuestro encuentro por Europa League! ¡Continuamos, chicos! ¡Hoy tenemos encuentro por Premier League! ¡Perdón, sí! ¡Por Liga, chicos! ¡Hoy vamos contra el Stock City! ¡Vamos terceros en la tabla! ¡Eso no es un buen puesto! ¡Tenemos que avanzar porque nos falta bastante! Stock City enfrentado hoy! ¡Vamos de locales! ¡Vamos de locales! ¡Pégale! ¡No puede ser! ¡Qué difícil era! ¡Muy bien! ¡Tuvimos la primera llegada! ¡Y la arruinamos! ¡Fuimos! 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 ¡Uy, qué golazo por Pogba! ¡Qué golazo, men! ¡Muy buen gol! ¡Excelente! Dejemos la repetición. ¡Qué buena asistencia por parte de Depay! ¡Miren la buena jugada que hace Paul Pogba! ¡Y cómo se lo acomoda el arquero que no lo alcanza a atrapar! ¡Uno por cero! ¡La Liga! ¡Se está poniendo interesante para el Manchester United, muchachos! ¡Muy bien! ¡Final del primer tiempo, chicos! ¡Esto está bastante bueno! ¡Uno por cero! ¡Debimos hacer más! ¡Pero bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Pol Pogba! ¡Muy bien! ¡Pol Pogba! ¡Uy! ¡Me empataron! ¡No puede ser! ¡Le pegaste mal! ¡Bojan! ¡Pol de tráfico aéreo! ¡Cristiano con el cuero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pégale! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Paulo Dybala! ¡Hay un ambientado espectacular en las gradas Paco! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cristiano Ronaldo! ¡Golpe sobre la mesa! ¡Pues sí, Manolo! ¡El resultado no es ni mucho menos! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Qué suerte tienen los señores del Stoke City! ¡Qué suerte tienen estos señores, hombre! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, no, no, no! ¡Miren esto! ¡No lo puedo creer! ¡Cinco minutos más y llegamos! ¡Ay, tíos! ¡Lo sacó de la línea! ¡Para lo que tiene un prisa! ¡Para ser su última oportunidad para empatar! ¡Muy bien! ¡Vamos, que nosotros también queremos hacer otro gol! ¡Final del partido, chicos! ¡1 por 0! ¡Erramos muchas ocasiones! ¡No puede ser! ¡Tenemos los tres punticos! ¡Ganamos en casa! ¡Pero debemos, creo, como 2-0! ¡Debemos haber ganado este partido, muchachos! ¡Pero bueno! ¡Ahí tenemos al gran José Chipcha, pensativo! ¡Debimos ganar por más! ¡Porque necesitamos más gol! ¡Bien, muchachos! ¡De mi parte no es más! ¡Espero compartan este video! ¡Espero les haya gustado! ¡Espero dejen un like y comenten! ¡Y espero que estén muy, muy pendientes a este modo carrera y a los pronósticos del canal! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!